¿Pero qué hacíamos? No sé, dice Hacíamos el amor pero tú te lo llevaste No sé dónde lo dejaste, chica, creo que lo perdiste No lo he visto desde entonces Está triste, me estoy fumando el sobre de la última carta que me escribiste Hoy todo esto pasará factura Cuando se apague la luz y nos quedemos a oscuras Los sentimientos y yo, vaya locura Que no lo cura todo pero escribo y siempre ayuda, ¿no? Por eso siempre tengo el corazón a mano Y si lo tengo que romper ya tendré tiempo pa' pegarlo Que cada verso mío es un océano Sumérgete en el agua de las lágrimas de un náufrago Yo que caí por la escalera en espiral hasta el final Sin respirar el humo de cada palabra Me traga el orgullo y se atraganta Ir a buscar los besos que cayeron al final de tu garganta Y claro que se fueron mis sueños por los agujeros de mi nariz Estábamos durmiendo y vida parecía feliz Le vi mentir, reírse de mí Débil decirle adeo pero le temí Si algún día me hice mayor y olvide lo que dije Lo que prometí diciendo que siempre tendría 15 Perdóname, perdóname Perdón por no ser Peter Devuélveme el amor Sácalo de tu escondite Guardo en el bolsillo los sentimientos Se quieren esconder del tiempo, están huyendo No quieren saber nada más si no los usas man Escapan riendo Guárdate los man cuando estés contento Que si no los usas acaban doliendo En cada canción lo que sale de dentro Escapan riendo Fabrico emociones con canciones y de todo tipo Porque desnudo mi alma cada vez que escribo Sentidme dentro vuestro Cada verso mío cobra vida y habla Guardad los ojos y sentid cada palabra con el corazón Y sentiréis lo mismo que yo Cada emoción es un momento, un nuevo sentimiento que creo Una parte de mí, en otra época de mi vida He pasado por estados desconocidos todavía Si no te quedan fuerzas, apóyate en mis letras Obsesión trata un tipo de música sin darte cuenta Yo también siento envidia por la vida de otros Hay recuerdos buenos y otros te consumen poco a poco Me libero, me sincero con esta canción, el rap Para mí es más que una simple forma de expresión Invento emociones para que os sintáis únicos al escucharlas Y para ello sentirme distinto al narrarlas Lleno páginas y se me escapa el alma en forma de lágrimas Llevo tantas cargas encima que ni te imaginas cuántas Hago, sentí rabia, odio, tristeza, alegría Esperanza, envidia, dolor Y todo en la misma línea Quizás que consiga hacer que os sintáis identificados Por eso me sentís tan cerca y a la vez tan lejano Solo es sinceridad, historias que contar Siempre se queda el papel conmigo para conversar Son momentos secretos, son emociones escritas Escritas al detalle para crear llantos y sonrisas Corazón, boli, papel, 90% de este MC Conóceme como persona después si quieres habla de mí Deja que tu espíritu avance Al fin y al cabo un sueño suele estar fuera de tu alcance Todos hemos estado en la oscuridad y en la luz Quizás por eso te sientas como yo y yo como tú Guardo en el bolsillo los sentimientos Se quieren esconder del tiempo, están huyendo No quieren saber nada más si no los usas Los man, escapan riendo Guárdate los man cuando estés contento Que si no los usas acaban doliendo En cada canción lo que sale de dentro Escapan riendo Todos somos tan iguales y a la vez tan distintos Sé que la mayoría habéis sentido lo que siento Habéis vivido lo que cuento, quizá el 90% Aunque nunca acabas de conocer a nadie o eso dicen Hablo de todo lo que siento en mis canciones Cuento lo que ocurre y hago vivir sensaciones Parto de sentimientos, con ellos creo emociones Es motivo por el que formo parte de vuestros corazones